Bienvenidos, familia sonidera. En este día de hoy, dominguito, nos encontramos ya visitando nuestro querido y hermoso pueblo de Pasey, New Jersey, de donde somos originalmente nosotros. Este lugar es conocido por la cuna de los sonidos en esta área, la área triestatal, que es Nueva York, New Jersey y Connecticut, donde radican grandes luminarias del mundo sonidero que han llegado a ser reconocidos a nivel nacional e internacional. Grupos sonidos radican aquí, aquí han crecido, aquí han iniciado su carrera. Venimos hoy a visitar a nuestros amigos de Sonido Cañavera, el amigo Bernardo Moreno, y vamos a recorrer un poquito de las calles de Pasey, New Jersey, por supuesto, disfrutar de toda la rica cultura mexicana y toda la comida mexicana en este segmento que se llama Sonideros, comiendo rico en Pasey, New Jersey. ¡Fuímonos! Roger Vaquero, y la organización Capirradio, el canal oficial para todos. Sonideros. Queridos amigos, llegó nuestro Raite. Ya llegó nuestro Raite. Vámonos por acá. Llegó nuestro Raite. ¿Qué tal mi capi? Saludos. ¿Cómo se saluda ahora? Ya no sé cómo se saluda. Sin las dudas. ¿Sabes dónde queda el camarón botanero? Nunca. ¿Nunca lo has visto? No. Está aquí en la marque. En la marque. Bueno, vamos para allá. Ahorita llegamos, ¿no? Sale, está grabando mi estimado Cañas. Así que cualquier cosa que digas en este momento va a salir en el video. Así que si vas a tirar, a choquear a alguien, ten cuidado. No, no, para nada. Oye, pues mi estimada raza, ya estamos aquí con mi compa, Bernardo Moreno, sonido Cañaveral. Disfrutando ya de esta mañana de domingo, con un buen clima que vamos a tener el día de hoy aquí en Pasey, Nueva Jersey. Vamos a recorrer un poquito de las calles de Pasey. Y por ahí tenemos a nuestro camarógrafo estrella también, tomando imágenes de aquí de Pasey, Kiray, esa cuata que está enseñando ahí la raya. Oye, este, Cañas, ¿cómo está Pasey por acá? ¿Cómo te está yendo ahorita con la pandemia? Pues un poco mal, ¿no? Como todos la estamos pasando, la verdad es un poco difícil con todo esto que está pasando, pero pues no nos, ahora sí que no nos queda otra más que aguantarle. Y pues gracias a Dios, este, pues vamos bien, ¿no? O sea, no nos podemos quejar. La salud, que es lo más importante, es lo que tenemos y yo creo que es, gracias a Dios, es lo más importante que podemos tener, ¿no? ¿Estás chambeando ahí tocadas ahorita? Eh, fíjate que, no, bueno, ya habían empezado los eventos, este, últimamente, pues los eventos se empezaron a cancelar nuevamente, por lo que ya saben lo que está pasando y, ahorita mismo, no, fíjate que tenía ya unos cuantos eventos, este, se me han cancelado, pues debido a la pandemia que estamos, este, pasando, pues todo el mundo no sabemos que, que no nomás acá en todos lados, ¿no? En todos lados está pasando esto y, este, y por el momento, pues la verdad, digo, me han cancelado varios eventos. Oye, Cañas, este es prácticamente de tu pueblo, ¿no? No vives aquí, pero vives muy cerca de aquí, ¿no? Sí, sí, nosotros llegamos, de hecho, cuando llegué de, de México, pues llegué acá a Paseig, estuve un buen tiempo acá, ahora vivo en Clifton, que es lo mismo, estamos a una calle que nos separa, Paseig y Clifton, ¿no? Sí, una calle, sí, 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 nada más nos separa, pues este, aquí, este, hemos vivido ya muchos años, eh, hace pocos, hace poco, ¿qué? estoy hablando hace como 12 años que estoy viviendo en Clifton, pero, pues te digo lo mismo, me la paso aquí en Paseig más que, que en Clifton. ¿De qué edad llegaste aquí a Paseig? Wow, tenía 17 años, carnal, 17 años, a los 17 años llegué aquí a, a Estados Unidos. 17 años, ¿y ya llegaste, este, casado o llegaste soltero? No, 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 ahora sí que solterito. Oh, aquí fue donde te amarraron. Sí, aquí me amarraron, así es, carnal. ¿Cómo era Paseig cuando tú llegaste? ¿Cómo era, cómo, cómo, ahorita, por ahí, camarógrafo, unas, unas imágenes de las, de las calles? Es un lugar muy poblado, principalmente en estas calles que son la, la Monroy, la Marque, la Paseig, eh, es llenísimo, ¿no? No hay ni parking, no hay estacionamiento, es un estrés el tráfico, este, ¿cómo era, cómo era aquí antes? ¿Cómo era, cómo se sentía andar por estas calles? Pues, este, siempre ha habido, ¿no? Este, ahora sí que mucha raza, eh, eh, yo llegué en el 95, más o menos, en el año 95, por ahí, y este, pues no se veía mucho negocio como ahora, ¿no? Porque ahora ya, pues donde quiera, en cada esquina tú ves un negocio, este, mexicano, más que nada, ¿no? Este, bodegas, este, restaurantes, este, panaderías, taquerías, hay de todo ya, este, aquí en Paseig, la verdad, eh, pues ahora sí que ha evolucionado mucho. Y, y la gente, pues hay mucho, eh, negocio mexicano, distribuidoras grandes, estamos hablando también de distribuidoras grandes de, pues yo cuando llegué, la verdad, no sabía, como te voy a repetir mucho, era muy contado. Sí había, pero eran muy contados los negocios mexicanos. Hoy en día, eh, pues ahí donde quiera, ya está, como dices tú, muy, este... Muy poblado. Muy poblado. En Paseig hay muchas distribuidoras donde sale mucho producto mexicano, o sea, llegan, llegan productos mexicanos, este, aquí, y de aquí se esparcen a otros lados, ¿no? A lugares vecinos, a Filadelfia, Conérico, Pensilván, o sea, los cercanos a Nueva York, muchos, muchos lugares aquí fabrican las tortillas, también, este, grandes empacadoras de tortillas, ¿verdad? Sí, así es. Qué bonito, qué bonito es Paseig. Oye, entonces decía yo, cuando andas en tu carro y andas con el estrés de todo esto, del tráfico, que no encuentras estacionamiento en estas calles de Paseig, ¿qué es lo que haces en tu carro? ¿Qué, qué, qué es lo que acostumbras? Me imagino que escuchar música, ¿no? Exactamente, escuchar la música, pues para, este, para seleccionar algunos temas que a veces la banda te manda de organizaciones o grupos musicales que mandan sus temas, pues aprovechamos el tiempo, como dices tú, cuando estoy en tráfico o cuando ando manejando, pues me pongo ahí a escuchar la música, a seleccionar algunos temas, de momento. ¿Y cuáles son ahorita dos de las rolas que ahorita estés promoviendo o que piensas empezar a trabajar? ¿Cuál, dime tu favorita? Dos temas, ahorita mismo ando promoviendo una rola, bueno, hay muchas, ¿no? Como te voy a repetir, pero una de todas esas rolas es que hay una rola que me, bueno, siempre me mandan saludos y sobre las rolas y, este, ahí son las... O sea, que nada más tocas las donde te mandan saludos. No, 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 también las que me mandan a veces y, como te voy a repetir, hay que ponerle a veces, este, un poquito de atención a la música y si te gusta, no toda la música te va a gustar porque hay mucha música que mandan, ¿no? Hay mucha música que sacan los grupos, pero a veces si no es de tu agrado, no es de tu gusto, pues a veces es como que siempre, como dices tú, tienes que agarrar las que más te llaman la atención, ¿no? ¿Cuál es lo que, de la canción que dices tú, esta es el principio, me imagino? Sí, que es como, como empiezan a veces las rolas, este, el ritmo más que nada, ¿no? Tiene que ser como contagioso, pegajoso para, para poder, este, trabajarla, digo, también te, te motivas más a trabajar cuando una rola tiene ritmo, porque muchas canciones te mandan y a veces como que no la encuentras, ¿no? Dices como que esta no, pero si hay muchas rolas que, que luego, luego, como dices tú, iniciando, desde el inicio dices, bueno, esta es la, esta es la buena, esta es la chida, para, este, para tocarla, para promocionarla y todo. ¿Cuál es esa rola que dices, esta es la que voy a poner en mi próximo evento? Exacto, eh, nos acaban de mandar, bueno, ya tiene como un, por ahí cerca del mes que nos mandaron una rolita que se llama la cumbia Venus, son, ves, tú sabes que ahorita lo que está de moda son cumbias viejitas que las vuelven a sacar. Bueno, siempre allá, desde cuando, siempre ha sido eso, ¿no? Esta, hay una rola que me acaban de mandar que se llama la cumbia Venus, este, pues me gusta, no me gusta su ritmo, nos las mandó un chavo de Indianapolis que siempre me manda sus temas y, este, es uno de los temas que andamos trabajando, ahí hay otro de Malafama que también nos mandaron hace poco y también lo andamos tocando. A ver, ¿podemos escucharla? ¿La traes por ahí preparada? Sí, por acá traemos, vamos a buscarla de volada, este, te hablaba de esta, es del grupo Los Poderosos de la cumbia, esta me la mandó un chavo de Indianapolis, se llama, este, la cumbia Venus, vamos a, 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 a escucharla un poquito. ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele! Esa es una de tante, ¿no? Oye, ¿tú pagas por los saludos o te lo regalan? ¿Cómo funciona eso? Ese tema me lo mandó, lo menciona el nombre de la canción, el chavo se llama Gerardo Rosas, es un publicista de Indianápolis, siempre me ha mandado sus temas y siempre incluyo mi saludo. No sé si hay, me imagino que él paga por los temas, porque son temas que manda hacer el chavo, pero siempre me ha incluido en sus rolas, a quien le agradezco mucho y nos ha mandado varios temas, del chavo este Gerardo de Indianápolis, a quien le mandamos un fuerte saludo. No, ahora sí que afortunadamente siempre hemos tenido la suerte de que también agrupaciones me han mandado sus temas con saludos. Siempre ha sido así, yo te he escuchado, yo he escuchado tu saludo en varias canciones ya de muchos años, o sea, desde, me acuerdo que siempre, siempre mandan el saludo para Bernardo Moreno, el indomable, el sonido Cañaveral, este, tú ahora es que gozas de esos privilegios de que los publicistas te mandan las canciones con los saludos, o antes, antes tú pagabas tú por los saludos, o siempre ha sido así. Sí, fíjate que no, casi nunca hemos, nunca hemos pagado, bueno, mejor dicho, nunca he pagado por los saludos, siempre son agrupaciones que me han mandado sus temas, y a veces, pues uno mismo a veces le ha dicho, no, pues métete un saludito para, para poder promocionarla, no, y lo que sea. Y, pues los grupos siempre han, este, mandado sus temas con el, ahora sí, con el saludo, este, anteriormente trabajamos con, este, mucho, sus temas de, este señor Jorge, de Supertec, también le mandó un saludo, que siempre también nos mandaba, él, tiene sus estudios de, de grabación, y le grababa mucho grupo, ¿no? Este, este, entonces ya ahí nos mandaba sus temas para promocionarlo, y, y, nos mandaba los saludos, a mí, a Francisco, a Candela, eh, a muchos sonidos, ¿no? Muchos sonidos de acá de Paseí, de Nueva York, entonces nos mandaban sus temas, por eso es que siempre, este, ha escuchado los saludos de, de las agrupaciones, y, este, y ahorita, pues ahorita lo que está de moda son las, este, organizaciones. Como los clubes de quebradita que habían antes, ¿no? Que se acaban de ir a los eventos, y los, y, sí, que son grupos de chavos que se juntan, y que. No necesariamente pandilleros, organizaciones, ¿no? No, son organizaciones que, que van a lo, que apoyan al movimiento sonidero, ¿no? Este, son, ahorita es lo que, se escucha mucho que, organización fulana, que organizaciones, y también, ahora, ahora, últimamente, ellos son los que mandan hasta los temas, ahora, ellos, le pagan a la agrupación. Órale. Y ellos meten los saludos de, pues del, del grupito, de las organizaciones, muchas veces me han incluido ahí, no, pues ya tenemos un tema para ti, queremos que lo toques, este, de ahí te va tu saludo también. Y a cambio, pues obviamente tú promueves al, al, al publicista y la organización, ¿verdad? Exactamente, sí. Tanto como a la agrupación, como al, a los publicistas, bueno, ahora, que son las organizaciones. Las organizaciones. Sí, así es, este, mi capi. Oye, la siguiente rola, entonces, que, que tienes ahorita chambeando. Y es el grupo Quintana, también uno de los, la agrupación que, que, pues está, está pegando, ¿no? En su corte en este momento, y ha sacado buenas rolas, tiene buen ritmo el grupo. Y este, es uno de los temas que nos mandó, este, un chavo de aquí, de New Brody, que también siempre nos ha apoyado de años. Este, publicidades al Rojas, y los magníficos de la tibia. Es algo de la rola que andamos tocando. Vamos a subir un poquito para que escuche a la banda. Y esto se va, esto se va, el magnífico inquieto. Sí, hay muchos temas que andamos, este, trabajando, pero es uno de los que, bueno, que tenemos ahorita a la mano, ¿no? Pero, hay muchos, muchos temas, este, gracias a todas las organizaciones, agrupaciones, que nos hacen llegar sus temas para, para chambear, para trabajarlos en los eventos. Pues, ahorita, lamentablemente, como te voy a repetir, ahorita estamos en pausa. Tienes el truck parado, tienes, tienes el truck parado aquí, y en México, ¿no? Porque, pues, en México también ya tienes tu audio, ¿no? Sí, tenemos un poco de audio ya, este, gracias a Dios, este, que hemos tenido un poco de chamba, también en México, lo que es Puebla, Guerrero, hemos andado en todos lados, también por allá, y, y gracias a, a, pues, al público que siempre ha confiado en nosotros, no es nuestra chamba. Este, pues, ya invertimos un poco también de, lo que es este equipo en, en México. Tenemos ahorita, este, estamos parados por lo, por lo que está pasando, pero, pues, gracias a Dios, este, esperemos que todo esto pase ya pronto, y, y volvamos a, a los eventos. Que, de hecho, tenía algunas fechas programadas en México, y, como te digo, ahorita por esto que está pasando, pues, este, se cancelaron, y vamos a esperar ahora, así que hasta, hasta nuevo aviso, a ver qué, qué pasa, ¿no? Si Dios quiere, ya, ya pronto será, en estos próximos meses, este, por ahí llegando al verano, yo creo que se va a poder ir. Sí, esperamos que sí. Llegamos ya al camarón, al camarón botanero, vamos a disfrutar de la rica comida de aquí en Paseo Nueva Jersey, siéntrale por ahí al, 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 al parking. Creo que hay parqueo aquí, ¿no? Eh, como ya lo saben, mi estimado Cañas, este segmento, eh, esta serie, que se llama Sonideros Comiendo Rico en Paseo Nueva Jersey, y hoy vinimos a visitar a nuestros amigos de El Camarón Botanero Restaurant, ubicados aquí en la Market Street en Paseo Nueva Jersey. Y vámonos a disfrutar de la rica comida, y seguir platicando con mi compa, Bernardo Moreno, Sonido Cañaveral. Vamos a ver. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda Pedro Perea, Sonido, La Conga, y este saludo, este video se va hasta con Érico de Yersi, un saludo en especial para Roger Vaquero, para su esposa Lupita, que es, por cierto, pues, el diseñador exclusivo de los micis de San Miguel Atlabagán. Por parte de Pedro Perea, un saludo en especial a Roger Vaquero, a su esposa Lupita, desde San Miqui. Pedro Perea, La Conga. Gracias por ver el video.